Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación te presentamos las actividades más importantes de la semana. Cerca de 15.000 personas fueron parte de la primera edición de la Fiesta de la Patria Grande, un evento de rescate tradicionalista que se desarrolló durante tres días en el Parque de los Derechos de Niños y Niñas Parque Roosevelt. El objetivo fue establecer acciones que contribuyan a incrementar el uso de los sistemas de retención infantil en el Departamento Canario y así disminuir los fallecimientos de niños y niñas por accidentes de tránsito. Se realizó una vez más la clásica Fiesta de la Cerveza Artesanal en Parque del Plata. Contó con la actuación de destacados artistas como Edu Pitufo Lombardo, Clatriple Nelson y Cuatro Pesos de Propina, entre otros. El objetivo de estos años de cooperación fue aprender del desarrollo en enoturismo que ha tenido la región de Cataluña como forma de promover el mismo servicio turístico en Canelones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!